Para ti mi amor, perfume de mujer Se te hizo fácil terminar conmigo, dejar la casa donde nos quisimos Por tordenazgo lo que construimos, en un momento todo lo perdimos Se te hizo fácil mandar por tus cosas, vino un extraño a deshacer el hido Un abogado trajo dos testigos, lo que fue nuestro quedó en tuyo y mío Sola, me fui de la casa un día, la llave de la alegría en un despacho murió Solo, quedo colgado en la puerta, un delito se reta, donde vivió nuestro amor Se te hizo fácil regresar conmigo, pero es muy tarde y no tiene sentido Según las partes ya no son lo mismo, pero recuerda lo que te he querido Sola, me fui de la casa un día, la llave de la alegría en un despacho murió Solo, quedo colgado en la puerta, un delito se reta, donde vivió nuestro amor Sola, me fui de la casa un día, la llave de la alegría en un despacho murió Solo, quedo colgado en la puerta, un delito se reta, donde vivió nuestro amor Un cartelito se reta, donde vivió nuestro amor Donde vivió nuestro amor Sola, me fui de la casa un día, la llave de la alegría en un delito se reta, donde vivió nuestro amor